¿Qué es la experiencia de la Universidad de La Sabana? Lo que está pasando en Colombia es lo que está pasando en México y en general lo que está pasando en Latinoamérica. Esta movida gastronómica que estamos viviendo es de cuidado y de poner mucha atención a lo que está sucediendo. Lo que puedo ver en la Universidad de La Sabana es esta cuestión gastronómica que sirve a gas, está detrás de ella. Y me parece realmente formidable el que se les está enseñando a los chicos en el restaurante el uso de los productos locales, el uso de producto colombiano aplicado a las técnicas culinarias clásicas. Entonces eso me parece bien interesante, me parece muy muy importante. Al final de cuentas lo que hay que mostrar tanto en Colombia como fuera de Colombia es justamente esto, el producto, la técnica, los métodos y los cocineros colombianos. Entonces eso me parece formidable desde el manejo y uso de los ingredientes con técnicas clásicas de la cocina. Ah bueno, el mensaje que les puedo dar a los chicos que usan astronomía, a los futuros astrónomos es que el mundo está aquí, aquí, está aquí adentro, aquí está en Colombia. Sí es bueno tener una visión de lo que sucede fuera del país, pero es más importante que primero saber quiénes somos, de dónde venimos, para saber a dónde ir. Y todo este potencial que tiene tanto el producto colombiano como los cocineros colombianos, si se aplican, bueno, van a poder llegar hasta donde ellos quieran, ¿no? Al final de cuentas uno es su propio límite y yo estoy convencido de que es importante que este orgullo latinoamericano nos invada, nos hinche el corazón para poder seguir trabajando por nuestros países, ¿no? Y el mundo es aquí, el mundo es Colombia, es importante que un cocinero colombiano aprenda a trabajar, que conozca, que aprenda a trabajar su materia prima, que conozca sus ingredientes, que conozca sus técnicas, ¿no? Y que estén orgullosos, primero que nada, de ser colombianos y sean orgullosos de lo que son, para que entonces vayan a donde tengan que ir con mucha seguridad y sobre todo con éxito en la vida, ¿no? Bueno, bueno.